Un saludo muy cordial a todos. Este video se va a tratar sobre un juego que en su país de origen, es decir, la Tierra del Sol Naciente, se le bautizó como Sion Action, pero que en Sudamérica cariñosamente se le apodó, por decirlo de alguna manera, Gato Bros. Y la verdad es que es algo muy gracioso, porque como ustedes podrán ver, la interfase de la presentación es un poco parecida al del mítico juego de Nintendo, o sea, es Super Mario Bros. Solo que por supuesto, el aspecto del personaje principal se cambió al de un gato, que todos los veteranos de internet conocerán muy bien, y la estética del juego, aunque parezca la del otro título clásico o ultra clásico de Nintendo, también se le cambió un poco. Un lector me lo recomendó por correo electrónico. A decir verdad, varios lectores me mandaron mails respecto a este juego, y la verdad me provocó mucha curiosidad y quiero probarlo. Prometo que esta vez no me voy a enojar. Vamos a ver, presione, prese, enter, keep. Bueno, escribieron mal prese, pero eso es típico en el English, el mal inglés de los japoneses. Vamos a ver. Ok, le doy al cursor. Empezamos con dos vidas. No puedo alcanzar el ítem que está ahí. La premisa es idéntica. Solo que por supuesto, con algunas diferencias claves, ¿no? Ajá, ahí salió un enemigo, no me voy a dejar matar. ¡Uy! A ver, vamos a ver si aquí salen los... ...los ítems. Ajá, eso era una trampa al parecer. Me queda una vida. Da pocas oportunidades el juego, a decir verdad. Ok, aquí yo ya sé que hay una trampa. Ajá, listo. Y bueno, donde se suponía que debía estar la primer escenario secreto de Mario Bros, que es aquí, para agarrar muchas monedas. Ajá, aquí está. Ajá, por lo que veo, eso era una trampa secreta. A ver, empecemos otra vez. Bueno. Me equivoqué un poquito ahí. Es que ese es el problema de este juego, ¿no? O sea, es como cualquier otro. Es mucho ensayo y error. Mucho ensayo y error. Y por supuesto, acordarse de dónde están las trampas, ¿no? Bueno, por lo menos aquí no voy a volver a cometer el mismo error. Perfecto. Aquí tampoco cometo el mismo error. Lo que me pregunto, me ha curioso, o sea, ¿por qué no caí en esa trampa al principio, no? Bueno, vamos a ver otra vez. Listo. Ok. Vamos a ver aquí. Aquí. Bueno, voy a saltar desde más atrás a ver si logro evitarlo. Ok, perfecto. Ok, y ya sé que esta plataforma que está aquí se cae. O sea que vamos a ir por arriba. Uy. Por poco. Esa banderita azul no sé para qué servirá. ¡Uy! Otra vez. Ah, ok, perfecto. La banderita azul era para que yo empezara desde ahí, ¿no? Una cortesía bastante, bastante grata de este juego, ¿no? Ok. Da miedo seguir avanzando porque tú no sabes si te vas a encontrar con alguna otra trampa. Bueno, ¿y esto? Ok. Tengo que ir memorizando. Yo llevo menos cuatro vidas. A ver. Ok, aquí era, ¿no? Ajá, ajá, perfecto. Qué bueno que descubrí eso. Porque desde aquí salto para acá y está listo. Y aquí voy. ¡Eh! ¿Qué pasó? Ah, la nu era mala. La nu era... Oye, pero... Bastante inverosímil en las trampas del juego, ¿no? Ok. Aquí tengo que darle a... Hay que hacer mucha memoria, ¿no? Ok, perfecto. Me cuido aquí. Y me cuido de esta nube que está aquí. Que es la nube mala. Ok. Vamos a ver. ¡Coño! No, o sea, no es difícil realmente. Es mucho ensayarro. Ok, aquí está la nube maligna. Y aquí me van a caer... Lo que pasa es que espero que no me caiga antes que sea tarde. Ok, aquí está. Bueno. Pensaba hacer lo que a veces se podía hacer en Mario, que era saltar una y llegar hasta la otra. A ver. O sea, saltar a uno y luego saltarle a todos los demás. A ver, no se puede pedir mucha... Ok, perfecto. Esta vez no caigo en la trampa. Sigo para acá arriba. Perfecto. ¡Coño! Es que es frustrante. O sea, estoy viendo el final del nivel ahí. No me dejan. Y mira, para más colmo encima ahorita casi me caigo ahí. A ver. Ok, tengo cuidado aquí. ¡Coño! Bueno, menos nueve vidas. No, a veces es un poco frustrante porque estoy tratando de llegar más lejos. Pero no, no se puede. Uy, menos mal que no me caí ahí. A ver. El que creo este juego, según lo que yo pude leerlo en mi investigación previa, es un muchacho muy joven. ¿Qué es de Japón? Ok, aquí me mató algo extraño. ¡Coño de la madre! ¡Me cago en la puta, vale! Ok, vamos a otro. ¡Coño! Ok, no. Casi, pero no. A ver. Ok. Hay que tener cuidado. Perfecto, aquí voy. Ok, aquí. En vez de ir para arriba, voy para abajo. Así no me mata, ¿no? Perfecto, por fin. Bueno, ¿y qué? Oye, pero qué juego tan estúpido, ¿eh? Vamos a ver. Ok. Perfecto. Ok, vamos a ver. Tiene que haber algún truco para pasarlo, porque, o sea, no me puedo creer que sea tan, tan, tan tonto. ¡Coño de la madre! ¡Coño, vale! ¡Coño, pero coño! A ver. Ok. Ok. Ajá, aquí va. Listo. Ok. Ok. ¿Será que salto? ¡Perfecto! ¡Coño! ¡Coño! Ok. ¡Coño, pero qué pedazos de mierda! ¡Me cago en la puta madre! ¡Coño, pero qué mierda! ¡Coño! Ojalá el imbécil que cree esta vaina le metan un taladro por el culo para que le truenen las costillas. ¡Coño! ¡Verga, pero ni un maldito juego normal no joda! ¡Coño, pero qué pedazos de mierda! ¡Gracias!